El DOTA en China es bastante diferente a lo que cualquiera hubiese imaginado. Allí puedes ver cosas como estas con normalidad, teniendo ellos como una de sus normas primordiales, el low violence, o baja violencia. Esto no es algo que hagan sin motivo, así que para ver los cambios hechos aquí, y principalmente el porqué de esto, quédate a ver este video. Yo soy Dianparo Dotting y empecemos. Comenzaré diciendo que no todos los héroes sufrieron cambios, pero sí muchos de ellos obtuvieron un aspecto extraño después de pasar por este proceso. Primero veremos todos los cambios para luego entender porqué y cómo es que sucedió. No tiene un cambio notorio en el personaje, pero sí en los íconos de habilidades, siendo su segunda y su última y que cambian un color anaranjado quitando la sangre de éstas. El único y más llamativo cambio es en el rostro. De por sí Anxing no necesita una boca, pero aquí parece que tuvieron que agregarle una algo más pequeña en comparación con la cabeza, y de hecho esto da una sensación bastante extraña en él. Parece que en China no aceptan calaveras o huesos llamativos. Cambiaron el icono de su Ultimate a solo las manos de Bane en el aire. Esto sí que se ve bastante extraño. Teniendo un Blood en el nombre, es muy ilógico pensar que lo quitarían del personaje y reemplazarlo por... ¿Petróleo? Con esto el buen Blood pierde toda su seriedad en el juego. Reemplaza su habilidad de Ginada por un icono con un aspecto algo azul. Al igual que Axe, solo cambia un tono más anaranjado y quitando parte de la sangre del icono. A ver, aquí empiezan los cambios más grandes. Quiero decir, este no es el Plink que conoces, ¿o sí? El modelo que tiene por rostro es muy diferente, adoptando un color oscuro y una forma que le hace parecer más arrocha. Algo muy extraño sin duda. El cambio es en su primera habilidad, Toque Venenoso. Poniendo una cabeza bastante seria bañada de algo verde en slime, quizá. En primer lugar, le colocan una especie de máscara que le hace parecer a Optimus Prime. Bueno, en parte agradezco que cubran esa horrible dentadura. Pero es un hecho que cambia la forma en que se hace notar el personaje. Además, reemplaza su icono Tierra Quemada, de una mano cadavérica a una normal, siendo esto lo último en cuanto a sus habilidades. Como ya vimos antes, a los chinos no les gusta el rojo en los videojuegos, y esta vez para el Ultimate haciéndolo un poco más anaranjado. No es un cambio en él, pero sí en su espíritu invocado, al que le cubren por completo la boca y en su icono y retrato. Este es el mayor cambio de todos. Al pobre le ponen un bozal. Un bozal en la cabeza cubriendo totalmente la boca. Además de que sus iconos cambian con él. Tal parece que en China ya lo tienen controlado desde un inicio. Este es muy similar a Bounty Hunter, cambiando igual el efecto rojo por una maja azul. Este solo cambia su primera habilidad, por un alcarepnotizante del necropus. Reemplaza el cráneo de su Ultimate por una hoja afilada con un fondo verde, que de hecho parece agua sucia. Al igual que en el anterior, le quitan el color rojo de todos sus iconos, y también dándole un efecto como de petróleo encima como vemos en Bloodseeker. A este también le cubren la boca, además que lo hace ver como un pico de gallina. Y su Ultimate es reemplazado esta vez por una cabeza completa en vez de un solo cráneo. Solo quitan la parte roja de la daga de su primera habilidad, dejando una muy muy limpia en su lugar. No es reciente, pero igual es entretenido de ver. En su modelo antiguo también cubrían su boca, dándole un aspecto más de un muñeco que de un recolector de almas. Esto pasaba también con sus tres primeras habilidades. Aquí podemos ver que se dan el tiempo necesario para cambiar hasta los más mínimos detalles, ya que lo único que desaparece de él son los pequeños fantasmas en el fondo. Ursa tampoco se salva, cambiando su Ultimate de un rojo total y un cráneo a su propia cabeza como reemplazo. El cambio es en los grilletes de su primera habilidad, poniendo un hombre en Agonia en su lugar. Estos tienen un poco más de relación con sus versiones normales que el resto, cambiando su primera habilidad y su Ultimate con solo detalles menores. Uno de los cambios más recientes es con la arcana de Red King, al que también le cubren gran parte de la cara, pero este también puedes verlo tú mismo aquí. Sí, no solo hicieron cambios en los héroes. Muchos de los sidems también tuvieron cambios pequeños, pero que aún son perceptibles. Los dejaré aquí para que los veas por ti mismo. Después de todos estos ejemplos, podría darte la explicación detallada y esta base, teniendo una gran parte de la población que juega a Dota. Perfect World, el responsable de los servidores de Dota en China, se tomó la decisión de reducir la violencia que parezca en esta a todos los menores de 18 años. Esta censura incluye sangre, gore, huesos o esqueletos totalmente prohibidos para ellos. Con estos datos se hace mucho más evidente el por qué de ciertos cambios, aunque no responde a una de mis más grandes dudas. ¿Por qué rayos le pusieron una boca? Como último dato, en las primeras versiones chinas en las que aún se clasificaban los héroes como Sentinelas y Horda, o en inglés Sentinel Scourge, los nombres estaban en plena traducción, por lo que muchos quedaron así, como los ves por mucho mucho tiempo. Elige tu traducción favorita y déjala aquí abajo en los comentarios. Y ya que estás por ahí, suscríbete con el gran botón rock, créeme que ayudaría mucho a este canal. Hasta aquí quedo por hoy, pero hay aún más videos que puedes ver y te dejaré justo aquí. Sin más que decir, nos vemos en el siguiente video.